Date poder a ti mismo. 10 consejos para vivir feliz. No se necesita un milagro para hacer de nuestra vida un agradable viaje de placer. Se trata simplemente de aprender la felicidad. Ahora, ¿existe la felicidad? Frente a esta pregunta muchos dirán, sin dudarlo, un instante que no existe. Otros un poco más entusiastas optarán por asegurar que hay momentos felices y otros que no lo son. Finalmente, muy pocos responderían de manera afirmativa a la cuestión. Estos seguramente han tenido la oportunidad de comprobar que la felicidad se aprende. Para ellos debemos dejar a un lado nuestras fronteras cotidianas, abriéndonos a nuevas experiencias que nos permitan detenernos a apreciar todo lo bueno que hay en nuestro alrededor. Por favor, respira profundo y simplemente disfruta. No se trata de ganar un premio millonario que resuelva de un golpe todas las dificultades, tampoco de conformarnos sin remedio. Lamentándonos por lo que no tenemos y en muchos casos esperando el milagro que nos libre de la causa de nuestra insatisfacción. Se trata simplemente de aprender a vivir de otra manera. Te propongo un camino que te pueda conducir plenamente dejando a un lado las tristezas y las energías negativas. Paso 1 Si esperamos determinada causa para ser felices, nos pasaremos la vida sin llegar a serlo. Tenemos que vivir el momento presente, programándonos para lograr nuestros objetivos, pero a la vez disfrutando de lo que tenemos. Ya que las cosas simples pueden darnos una enorme felicidad diariamente. Paso 3 Aprender a ver la luz Todos los acontecimientos tienen su parte positiva. La cuestión es desarrollar la capacidad que nos permita darnos cuenta de todo lo bueno que hay a nuestro alrededor para ponerlo a nuestro favor. Paso 4 Tomar de las experiencias Desagradables Aquello que contribuye a nuestro crecimiento espiritual. Cuando somos víctimas de la fatalidad, solo pensamos en nuestra desgracia y envidiamos a aquellos a quienes todo les sale bien. Sin embargo, debemos considerar que las experiencias desagradables forman parte de la vida de todas las personas y que tenemos que aprender a superarlas para seguir adelante. Paso 5 Creer firmemente Miremos al espejo y con una sonrisa nos digamos, tendré un día positivo que me brindará felicidad. Paso 6 Paso 7 Desterrar los sentimientos negativos. La envidia, el odio, el miedo, el egoísmo son sentimientos que solo nos hacen daño y nos cierran indefectiblemente las puertas de la felicidad. Debemos ser sencillos, debemos ser sencillos, dar nuestro aprecio a las personas que queremos y simplemente alejarnos de los necios y los que tienen malas intenciones o energías negativas. Paso 8 Paso 9 Recordar las experiencias agradables. Debemos aprender a disfrutar de los momentos verdaderamente agradables para luego recordarlos por siempre, no para deprimirnos porque ahora no somos tan felices como en determinada ocasión, sino para sentirnos bien con nosotros mismos. Esta clase de equivocaciones podremos compartirla con nuestros seres queridos al medio que nos dejará en el rostro una sonrisa de plena satisfacción. Número 10 Desarrolla una actividad que te contacte con lo espiritual. Orar, meditar son tareas que nos pondrán en contacto con la parte más profunda y elevada de nuestro ser, acercándonos al Supremo. Este acto realizado cada día nos permitirá enfrentar de otro modo los problemas alejando las energías negativas al tiempo que nos liberará de todo lo superficial para que disfrutemos plenamente de la vida, de la naturaleza y de las relaciones con las personas que amamos. Si te gustó el video, compártelo en redes, dale pulgar hacia arriba y déjame aquí abajo tus comentarios y preguntas, son muy importantes para mí. Hasta pronto. Hasta pronto.